¡No, no, no! ¡No te quedes! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, voy a morir! ¡No me jodan! Voy a robar sus cosas. ¡Uy, uy, uy! ¡Se tiró también! ¡Oye, ya no se puede escoger los kits! ¡Ok, no! ¡Qué raro es esto! Esto ya como lo volvieron, veo. Me caberán, ¿no? Sí sabía. Marquí por acá. Fui un cobre. Dios mío, a mera armadura de diamante. Pero no hay espada. Yo tengo espada, tengo de todo. Bueno, yo necesito tener un pantalón, niño. Ahora sí, hermano. Ahora sí. ¿Por qué? No, ve, no me quieras, no me apagó. Después lo maté ya. No, no me maté. Así deberían ser las cosas, amigo. No, no, no. Son buenos. Ojalá lo maté, ojalá lo maté. Vamos, ojalá lo maté, ojalá lo maté, ojalá lo maté, ojalá lo maté. Oye, ¿por qué no muere? Ah, ya. Bueno, niño, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Voy en búsqueda, estoy en cacería. Me hice un don calzador. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ah, eso es usted! ¡Ah, no! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Pues era usted! ¡Venga, venga, 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 rápido, rápido, acá cae uno, rápido, acá cae uno. Yo tengo arco. No, pues, arco, ¿para qué sí está acá abajo? Venite, venite. ¡Véalo, véalo! Espérate, no, mate, estoy. ¡Hola! ¡No, no te tires! Bueno, matelo, matelo, matelo que usted... Bueno. ¡Ojo, ojo con la lava! ¡Ojo con la lava! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Se pilla el man como es, güey! Sí, pero ¿de qué nos sirve si necesitamos armadura? ¡Pues necesitamos armadura! No tenía armadura. ¡Está mentira uno! ¡Ay, se salvó! ¡Uy, se man es muy de buenas! ¡Migo, usted tiene flechas! Sí, si tengo... ¡Rápido, rápido! ¡No, pero... ¡Y arco! ¡Es que usted me encerró acá! ¡Este es chino! ¡Usted me encerró acá! ¡No! ¡Está muy lento! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Méalo aquí abajo! ¡Acá, acá, acá! ¡Tíralo! ¡Uy! ¡Se salvó mal! ¡Tíralo, tíralo! ¡No! ¡No fuiste... ¡No! ¡No! ¡Esperate, espérate! ¡Ya estoy viendo, estoy viendo! ¡Estoy viendo, ya estoy viendo! ¡Espérate que me tengo! ¡No! ¡Siempre me da solo! ¡No quiero arriesgarme! ¡Listo, aquí estoy! ¡Ojo, tiene arco! ¡Ojo! ¿Y qué pasa que tiene arco, hombre? ¡No tiene armadura! ¡Venga, pero no necesito su ayuda! ¡Ya, ya! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que le rompe cubos! ¡Ojo que le rompe cubos! ¡Por eso! ¡Ya murió! ¡Ay! ¡Se salvó! ¡Sí, se salvó! ¡Venga! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ese más se vino! ¡Se vino uno! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Chúa, chúa, chúa! ¡No, ponga cobre! ¡Y ponga bloques! ¡No tengo! ¡Yo tampoco! ¡Ahora ya tengo! ¡Sí, ya tengo! ¡Yo también! ¡Oiga, no! ¡Ese man cómo se va a salvar, hueón! ¡Oye, vea! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Malnajido! ¡Ahí, ahí! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡No, no! ¡No tengo más flechas! ¡No tengo más flechas! ¡No, no jodas! Bueno, dejemos que eso se maten, ¡dejemos que eso se maten! Voy a robar este cubo de agua. ¡Dijemos que eso se maten! ¡No es que eso es lo que vamos nosotros cuatro! ¡Por eso! ¡Pero venga, venga! ¡Vamos haciendo el puente! ¡Vamos haciendo el puente! ¡Para que cuando se maten, ¡Uno ya queda demostrado! ¡Oh, que les está tirando flechas! ¡Oh, que les está tirando flechas! ¡Oye, necesito comida! ¡Yo también necesito comida! ¡Ve, acá hay! ¡Para que cuando ellos se maten, ya nosotros llegamos con toda y matamos a toda y yo después lo mato a ustedes y yo gano la partida. ¡Listo! ¡No, ese pa' qué se tiró! ¡Ya, ya! ¡Táquelo, táquelo, táquelo! ¡Esto es una gata! ¡Y no se muere el otro! ¡No! ¡Esto es mucho raro! ¿Ahora yo qué hago? ¿Ahora yo muero acá? ¡Es que ahora yo qué hago? ¿Quién me empujó a usted? ¡Esta rata me empujó! ¡Ni he preciso caer en el hueco! ¡Ahora no le empujé, mentiroso! ¡Es que Cavi lo mató! ¡No, yo no fui! ¡Fue un lagazo! ¡Fue un lagazo inesperado! ¡Fue una rata, par! ¡En serio, cabrón! ¡Te lo digo así! ¡Fue una rata! ¡No, fue un lagazo! ¡Tú relajas! ¡Fue un lagazo, ni que nada! ¡Rata inmunda! ¡En serio que fue un lagazo, hermano! ¡Venga, va! ¡Uy, parce! ¡Uy, parce! ¡Pique, pique, pique! ¡Encima de esa vaina! ¡Encima de esa vaina! ¡Oiga! ¡Pica, homé! ¡Pica en el coso de... ¡De! No, pues, ¿qué haces lo que andas? ¡No, pues, con ese arco me va a matar! ¡Vean, yo le hago la... ¡Uy! ¡Uy, es que aonde se venga! ¡Es que es porque no tengo lo... ¡No tengo pa' tirarlo! ¡Pues, yo le pego! ¡Eso es tan de buena! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no le para nada! ¡Ay, soy él! ¡Ay, qué cool! ¿Qué es, Abiel, qué? Estoy en la cámara de él. O sea, se mueve cuando... O sea, se mueve... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muele, no! ¡Yo me caigo! ¡Este es mucho idioma! ¡Y no le pego ninguna! ¡No! ¡Chirotarse detrás! ¡Ay, que acabo de hacer usted! ¡Suscríbete!